Bienvenidos a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de sus videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos los números y los días de mayor suerte para todos los signos. Vamos a dar toda esa información con el estricto orden astrológico de Aries hacia Pisces y pues bueno, vamos a comenzar. Ok Aries, tus números favorables y de mayor suerte son el 4, el 5, el 68, el 3, el 66, el 65, el 12, el 18 y el 20. El día de mayor suerte para ti será el 5 de octubre y tu número extra de la suerte es el siguiente. Tu número extra de la suerte es el 39 Vamos con Tauro Ok Tauro Tus números son el 78, el 69, el 6, el 60, el 5, el 41, el 12 y el 33. El día de mayor suerte para ti será el 6 de octubre. Ese es un día muy muy bueno para ti. Vamos con tu número extra de la suerte. Número extra de la suerte, 26 Continuamos con Géminis Vamos a ver los números de Géminis Ok, tus números son el 52, el 7, el 56, el 12, el 5, el 29, el 8, el 62 y el 13. Tu día de mayor suerte es el 2 de octubre. Ok, vamos con tu número extra de la suerte. Ok Tu número es el número 26 Continuamos con Cáncer Ok, Cáncer Ok, Cáncer Tus números son el 24, el 44, el 36, el 75, el 1, el 64, el 6 y el 51. Tu día de mayor suerte es el 6 de octubre. Vamos con tu número extra Tu número extra de la suerte es el 26 Continuamos con Leo Ok, Leo Tus números son el 8, el 26, el 2, el 47, el 1, el 46, el 16 y el 73. Leo, tendrás dos días de muy buena suerte en tu caso personal El 1 de octubre y el 8 de octubre. Vamos con tu número extra de la suerte. Tu número extra es el 49 Pasamos a Virgo Ok, Virgo Ok, Virgo Tus números son el 3, el 30, el 40, el 4, el 49, el 28, el 1, el 7, el 34, el 5 y el 50. Tu número extra de la suerte es El número 36 Continuamos con Libra Okay tus números son el 3, el 2, el 10, el 6, el 57, el 53, el 8, el 25 y el 7 vamos con tu número extra, la suerte es el número 4 continuamos con Scorpio ok Scorpio, tus números son el 77, el 55, el 67, el 76, el 35, el 9 y tu día de mayor suerte será el 4 de octubre vamos con tu número extra de la suerte tu número es el 53 continuamos con Sagitario ok Sagitario, tus números son el 27, el 72, el 37, el 23, el 38 y el 1 el día de mayor suerte para ti será el 1 de octubre tu número extra de la suerte es el 31 continuamos con Capricornio ok Capricornio, tus números son el 45, el 70, el 11, el 39, el 54, el 59 y el día de mayor suerte para ti será el 9 de octubre vamos con tu número extra de la suerte tu número extra de la suerte es el 42 continuamos con Acuario continuamos con Acuario bien Acuario, tus números son el 48, el 63, el 32, el 31, el 74 y el 15 vamos con tu número extra de la suerte vamos con tu número extra de la suerte tu número extra es el número 12 y para finalizar continuamos con Pisces ok Pisces, tus números son el 7, el 17, el 61, el 14, el 19, el 21 y el 3 vamos con tu número extra de la suerte es el número 35 pues bueno, ahí tienen los días de su suerte y sus números de la suerte toda esta información la pueden utilizar para su beneficio estos días y estos números pueden servirles por ejemplo para salir a buscar trabajo para salir a buscar pareja o lo que ustedes necesiten tendrán mayor suerte en determinados días además de que también pueden mezclar los números con su signo obviamente su signo solar o el ascendente y les pueden dar más combinación de números para su propio beneficio y pues bueno, si este video fue de tu agrado te sirvió, te pido de favor que me regales un like nos vemos en el siguiente video bendiciones y mucha suerte hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!